Según el rotativo, el juzgado número 5 de Estepona ha relanzado la investigación contra el equipo de gobierno de Jesús Gilmarín, casi 20 años después de que se alzara con el poder en la localidad. El caso procede de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el periodo de gobierno gilista entre 1995 y 1999. El diario recuerda que la aparición de las sociedades municipales y los movimientos económicos entre ellas y con el Ayuntamiento generaron al menos 2.700 millones de las antiguas pesetas sin justificar y una cantidad aún mayor cuyo gasto, aún justificado, carecía de sentido. Las diligencias se abrieron en el año 2009 y tras algunas declaraciones ha sido ahora, según el mundo, cuando se acelera la investigación judicial. Así, hay más de 20 imputados por este asunto. Y es que la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el juzgado de Estepona el 23 de febrero pasado, en el que pedía la declaración como imputados del exalcalde Jesús Gilmarín y los concejales del Grupo Independiente Liberal durante ese mandato, además de coordinadores de área y delegaciones de servicios municipales, y también de empresarios que presuntamente participaron en la trama. Esta mañana preguntábamos al actual alcalde por el asunto, aunque no ha querido entrar a hacer ningún tipo de valoración. Eso es volver al pasado. Estepona ha superado las etapas de corrupción de los políticos y aquí estamos, como acabo de decir, para hacer balance de mis dos años de gestión y hablar de futuro. Estepona está mejor y va a estar cada día mejor. Esto es lo que nos interesa.